hola todo el mundo bienvenidos nuevamente a let's play beach aventura la última vez estuvimos haciendo la quest de lee esperemos de terminarla hemos de hablar con su familia está en algún lugar del reino hormiga en algún lugar todo hijo es hora del almuerzo news news a mamá no puedo jugar un ratito más cariño tienes que comer te darás fuerza para jugar todo el día wow ese efecto de viento ha sido un poco raro lo tiene tu favorito un rico buen desayuno genial gracias mamá ¿quién es vos? news es nuestra esposa ¿tu esposa? pero lee eso es imposible tiene que ser tu tatara tatara mega tatara nieta lee no es grandioso podrás conocer a tus parientes sí tienen razón conozca suficientes sobre mí pero nosotros para conocerlos ¿te recuerdas? te apoyamos hasta el final gracias hagámoslo bien cabo hemos estado pensando de camino aquí bueno supongo que este diálogo se podría haber tenido mucho antes ¿verdad? ¿quiénes somos? ¿quién era yo antes de conocer a lee? no lo sabemos siento que aunque no sea lee me he convertido en él para bien o para mal si descartara sus memorias y personalidad de estos bellos pensamientos se perderían no creo poder descartarlas por más que lo intentase pero ¿qué quieres hacer tú? queremos conocer a nuestra familia disculparnos con mute ver a Lee's Dan de nuevo sueño con hacer las mismas cosas que Lee deseaba entonces hazlas y sigues tus pasos al menos considero que no sería algo malo sí también es lo que decidimos no soy lee exactamente pero nosotros sí somos lee en cierto modo aunque él se perdió el tiempo y se unió a los cordíces seguiremos viviendo como Lee mira tenía miedo de que desapareciera nuestro amigo verás que esto no cambia nada estamos un poco nerviosos no sabemos qué pasará ¿nos quedamos fuera? no por favor vengan quiero que mi familia conozca a mis amigos ¡oh exploradores! ¿qué los trae nuestro humilde hogar? ¡mama es el equipo para serpientes! ¡nos salvaron de la estadista! ¡oh oh! ¡qué gran honor! sí, estos son nuestros amigos Kabu y Di y nosotros somos Lee es un gusto conocerlos ¡es todo un placer! ¡jovencito! pero tú... te pareces... mucho a mi padre cuando era más joven ¿ah sí? ahora que lo mencionas por ello estamos aquí debemos ser... ahm... un ex pariente lejano o algo así ¿y qué? ¿padre? ¿qué significa esto? ¡eh! tengo hermanos no me mires así ¿eres mi tío? ¿de verdad? ¿no mientes? es algo parecido ¡por las mil millones de polillas! no me lo puedo creer disculpe, solo estamos... invadiendo sus vidas ya nos vemos ¡no, espera! ¡es una buena sorpresa! ¡tienes que quedarte a cenar! ¡y tus amigos también! ¡oh sí! ¡comida gratis! perdone Nadie le falta tacto ¡oye! ¿en verdad no hay problema? pues claro eres parte de la familia no estamos 100% seguros no sé cómo pero sé que dices la verdad ¡no te preocupes! y además eres el explorador más chido ¡mi tío es lo máximo! gracias en este caso nos quedaremos ¡no te preocupes! ¡no te preocupes! ¡no te preocupes! ¡oh, genial! ¡muchas gracias! te agradezco mucho su hospitalidad siempre tienen un hogar aquí vayan con cuidado ¿vale? Como te sientes Liz, les damos las gracias, nunca estaremos capaces de repagarles. Ay, no fue nada, pero te felices de la recompensa más grande de todas. Hemos sido verdaderamente afortunados al conocerlos. Nos salvaron de más de una forma. Ya párale, no eres del tipo cursi. ¿Algo más te preocupa? Solo cuéntanos. Igualmente, pues esto era de seguir, hay mucho que hacer. Con el poder de la mitad ahora el equipo puede usar la habilidad bolinche helado en combate. ¿Qué va a ser otra? ¿Qué tan absurdamente cara va a ser esta skill? ¿Por qué? Bolinche helado, ¿no? Sí, ¿quién puede hacer bolinche helado? ¡Nueve! ¡Lip congela a B! ¡Luego cábula, arroja a los enemigos! ¡Tengo el mejor movimiento de equipo! ¡Nueve DMP! ¡Estáis borrachos! Este juego está borracho con los costes de las cosas. Ya hemos establecido que las mejores inversiones son los puntos medalla. ¡El costo de MPS! ¡Tanto les costaba darte cantidades de MP y de HP! ¡De gente! ¡Ay! ¡Vale! Siguiente parada, Ray Redadora, creo que era. No, libros, la especialidad, el mejor, Maestro Pokémon. No sea caliente, se busca mineral, mi garra mecha este. ¡Me han robado el protetivo de garra mecha! ¡Pasarte por el taller en Ray Redadora! ¡Vale! ¡Vamos a hacer esta cual! Y en el próximo episodio haremos la calle en el Camino Dorado que nos hacía falta que Cabo pudiese romper camino. ¡Canada! ¡Pas bro no! ¿Dónde está el taller por esto? ¡Pam ¿Mineral carmín? No, no tengo mineral carmín, ahí te quedas. ¿Dónde está mi garra? Oye, tranquilo. Eres en Gira, ¿no? ¿Perdiste una garra o algo así? Y esas avispas, estoy seguro de que fueron ellas. No sería más lo que ocultar a los bandidos. ¿Cómo si esos ladrones incultos pudieran entender el valor de mi garra? Es más, si no fueron las avispas, contrataron a los bandidos para hacerlo. Es muy buena pista, ¿sí? ¿Sí? Miren, deben estar en su reino o en las planicias lejanas. ¿Alguien puede encontrar las zonas exploradoras? ¡Oh, me equivoco! No se preocupe, recuperaremos su garra. Sí, bueno, siendo que esto es más de desdío, vayamos a hacer la otra side, pues que sé que puedo hacer. Vamos a hacer la otra side, pues que sé que puedo hacer. Y es por aquí, polo dorado. Hay un camino por el cual, ¿no? Permiso. Podría cruzar a la arma. ¡Cata! Ah, no, esta no la he buscado, pero... ¡Oh, vaya! ¡Uy, tiene sus libros de lore! ¡Ey! ¡Ey! ¡De ver, que me caí como! Y ahora por aquí... Acertando... ¡Dominancia! Y aquí hay lo de las plantitas pirañeas. Vayamos con cuidado. Los instaqueleos. Supongo que sí que podía haber venido aquí mucho antes. ¿Qué hacéis? Intentando morderme. Supongo que podía haber venido aquí tan pronto se pudiese acertar dominancia. Medallos frenéticos. Sube 3 de ataque al aliado equipado. Desactiva, cubrirse, objetos, habilidades. Si tan solo no desactivas habilidades. Sabes lo que habría hecho, ¿verdad? Se lo habría dado a Navi per carry. Tres más de poder para Navi per carry. Es una oferta muy difícil de rechazar, ¿vale? ¿Llevo? Fuera de mi vista. Hasta cierto punto me hace mal instaquelearlos porque no los tengo en el compendio. ¡Azajo! Sí, esto es el final de la cueva, supongo. Vale, siendo que esto parece el final de la cueva, modo difícil, esto va a ser una masacre. Vale. ¡Flip! Esto no es espiar. Vale. Que increíble apetito posee este monstruo. ¿Puedes? Podemos respetarla. Nuestra magia frenará a los chiquitos, efectivamente. Así podemos enfocarnos en derrotarla. ¡Yo tengo un plan mejor! ¡Se llama Navi per carry! Es más, como... ¿No tiene tanto HP? Voy a ahorrarme las papas fritas. ¡Esto te curará el veneno! ¡No lo he hecho! ¡Ostras! ¡Qué rápido he pegado! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Se me colman! ¡Oh, no! ¡Han dormido al cabo! ¡Oh, pues! Parece que sí que me he vuelto inmune a este veneno. ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡No importa! ¿A qué? ¡Ah, no tengo el buffo de ataque! ¡Ah, bueno! ¡No importa! ¿Qué me va a durar? ¿Qué me va a durar? ¡Tiro tornado! ¿Dos turnos, quizás? ¡Liff! ¡Baton pass! ¡Tiro tornado! ¡Estoy siendo estúpido! ¡Oh, wow! ¡Qué poco daño! ¡Cuando tienen uno de defensa, ¡el lanzamiento de huracán es mejor! ¡Uh, he sobrevivido! ¡Oh! ¡Welp! ¡Levanten a pie! ¡Recuerda que tú puedes! ¡Y Uruguay no! ¡Sigo sin saber qué tiene que ver Uruguay en esto! ¡No preguntes! ¡No preguntes! Ah, saca ahora las tonterías. ¡Veneno! Sacar ahora las tonterías. ¡Lanzamiento de huracán! ¡Lanzamiento de huracán! ¡Fres! ¡Rencio de huracán! ¡Rencio de huracán! Esto evidentemente me pasa por sobreconfiarme. ¿Qué van tan bien piensa en Uruguay? ¿Qué tiene que ver en Uruguay? ¡No preguntes! Esto va mal. Por favor, descuente de cara B. ¡Vale! ¡Mátame! ¡No, no, no! ¡Mátedme! ¡Adelante! ¡Mátedme! ¡Mátedme! ¡Vais a flipar! ¡Mátedme! ¡Yo quería ahorrarme! ¡Yo quería ahorrarme las patatas fritas! ¡Mátedme! 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 Pues me he reventado Y por eso los Random Encounters Vale, 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 vale Muy bien, muy bien Muy bien Perfecto No, 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 no Me parece perfecto Me parece Estupenfabuloso Me parece Estupenfabulosísimo Vamos a ver cuánto me duras Tú ahora Ey Ya se ha enfadado No, no, no Va, enfadate Ahora te voy a pegar yo más fuerte Venga, a dormir A dormir No hemos acabado, por cierto ¿Verdad? No, 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 no Pim Pong Pong ¿Quién decía que una pistola Sabe atacar sin el target? No hay término medio en ese juego O vas Al 100% O vas al 0% Semilla de mordedor Tal vez tan científica Se habría que hacer con esto Voy a contenerme un poco Porque este boss es de El capítulo 3 Procede a morir Vale Tú lo has querido No hay término medio No hay término medio Si me contengo muero Si no me contengo Los trivializo Ah, espera He de girar el puente Desde aquí abajo Me han obligado Supongo que esto también quiere decir Que debe conseguir más patatas fritas No, ¿dónde? Esa es la otra dirección Ah, perdón No No, que Bueno, vale No sé de qué se puede hacer eso Pero yo quería subir aquí arriba No sabía que eso se podía hacer Habéis aprendido del juego Creí que este juego Tendría muuuchas ciudades Y que todas estarían Bastante llenas de cosas Más que no Porque al que vence el juego Encuentras muchas ciudades seguidas Es decir El pueblo del evento Lo del rey retadora Esto Pero no Está todo bastante Compacto No, no quiero lidiar con vos No, no quiero lidiar con vos ¿Es esta que tú estás? No No ¿Es la que está al lado de los boomerangs? Creo que es esta Sí, porque lo mencionó Además Esperen, ¿qué es esto? Eh, ¿qué? ¡Eso! ¡Démelo! Es como pensaba Una semilla mordedora Perfecto Fue dejada por una madre mordedora Fascinante ¿Sabes lo difícil que es Que una nación de inmediato? ¡Hog! ¡Hog! ¡Ven para acá! ¡Rápido! ¿He escuchado bien Encontrar una semilla mordedora? Así es Con esto tal vez Y sí Por fin veré Si funcionará Eh, ¿qué vas a hacer? ¡Cállense y miren! ¡Asómbrense! He estado preparando esto ¡Por años! Enfrente de ustedes Hay un Bat Mordedor Eso es solo un vasote de vitrio Este es un bioma compacto Donde los mordedores prosperan Gracias a ella Será posible crear un mordedor aquí ¿Resto para tener un mordedor mascoto? ¿Mascota? ¡Tonterías! ¡Esto es fecia! Si pudiéramos estudiar Cómo viven Además de morder a viajeros Nos ayudaría a entender más Quizás todo investigarlos Eh, no sé de estas cosas ¿Lo vale? Solo con que no ataquen A los viajeros Aportaremos mucho A la insecticidad No podemos estudiarlo fácilmente Pero aquí sería sencillo Los mordedores son bastante lindos Espero que funcione Así se habla Es hora de la verdad Éxito Vive Vive Oh, qué linda No me lo creo Se ve diferente A otros mordedores ¿No? Si tuviese que adivinar Diría que es una Me enteraron que esa semilla La dejó una madre mordedora ¿Correcto? Sí La dejó una super fuerte mamá mordedora A la que tuve que aplicarle La de Navi Hiper Carry Porque se puso tonta Solo puedes suponer Que esta bebé Era la próxima en línea Es cierto Que su jerarquía familiar Difiere un poco Pero no mucho Tienen su madre Nosotras nuestras reinas Quizás porque es un bebé Pero es muy dócil Supongo que la mordedora Debe creer que somos familia No creo que nos ataque Ustedes trajeron la semilla ¿Quieren ponerle nombre? ¿Nos lo permitirías? Eso es lo justo Nos trajeron Este maravilloso espécimen De todos modos Me van a poner nombres ¡Ya pónganselo! ¡Chompí! ¡Chompí es demasiado Obvio! Por favor ¡No! Quiero decir Un chomp cadenas ¿Cómo podemos llamar A la mordedora? ¿Cuántas caras que les tengo? Vale Ya lo he decidido Te llamarás Princesa Te llamarás Princesa Excelente Ahora tengo otro favor Que pedirle Vaya Vas a tener que empezar a pagar Este favor es el pago Quiero que exploren Con esta mordedora Y recolecten datos Sobre ella ¿A esto yo me pago? ¿Quieres que le haga De niñera a un monstruo? No la llames Monstruo Está encariñada Con ustedes Y debería ser inofensiva Quizás si se críe Junto a insectos Será una madre Mordedora Pacifista Nos da igual Nos da igual que no quiere decir Es imposible rehusarnos Es demasiado linda Bueno Si es un poco linda ¿Verdad? No puedo esperar A contarle cuentos Está decidido Denle un paseo Cuando puedan Y pueden dejarla En el bat Cuando quieran Cuento con nosotros Profesora Le espero un futuro Brillante Princesa La tiene a princesa Con cariño Se ha ganado Mi amor Tenemos una partida De cuatro entonces Porque pone Cuidenme a una mordedora Cuidenme a una mordedora A la mordedora Encontramos una igual No tienes que repetirlo La protegeremos Con todas nuestras fuerzas Princesa Parece haberse encariñado Con ustedes Por favor Protéjala Si les interesa Pueden cambiar el nombre No Princesa se queda ¿Darly Stone? Espera ¿Qué? Está viendo Oh Eso es lo que compré Wow Le compré una cinta Para el pelo Muy pronto ¿No? Pero también Está el hecho De que hice esto Muy tarde Bueno Somos una parte De cuatro No creo que sea Tan fuerte Como Maki Pero Ey Somos cuatro Un nuevo miembro Siempre se agradece Vale Pues Con esto Ya hemos hecho Los sites Pues Porque El que busca La garra No tengo ni idea Donde puedo estar Y no voy a ponerme A explorar El bosque Sea ciegas Media vuelta Esta no es la salida Estoy espeso Es la salida Grande Oye No sé Como podéis apreciarlo Vamos allá Deshagámonos De toda esta Chatarra El hongo Se puede quedar Vamos a comprar Tres patatas Vamos a comprar Tres patatas Y tres de De lo otro A cocinarlas Y tendré espacio Para tres objetos Pero para tener Este espacio Primero de comprar Los objetos Porque Si no Lo voy a hacer más lento ¿Podría comprar tres? Tendré doce Volver aquí Comprar otro Y tener cuatro Pero Haz ganas de hacer Backtracking Dame esto Una Dos Tres Pero A lo que iba Sí Esperaba que hubiesen Muchas ciudades Si cada capítulo Tuviste una ciudad Pero Luego del capítulo Tres Ya no es Seguir explorando Bugaria Probablemente he dicho Es ya Habíamos de lidiar Con las amispas Y con el otro trozo Y el otro trozo Estaba aquí al lado Está todo muy Compacto Lo cual sinceramente Teniendo en cuenta La cantidad ingente De Backtracking Que tengo que hacer Solo por esa Maldita cosa Como que lo agradezco Un poco la verdad Esa Esta no es la salida Veo la cosa verde Vengo desde aquí Veo la puerta Y no es ese Es la puerta grande No tengo remedio Vita aventura Vamos allá Nunca dejes de explorar Y soñar Y vamos a descansar Y vamos a descansar Primero No quería hacer eso Ahí tenemos hasta Una cajita Para princesa Para que duerme En su camita Princesa Princesa También tiene una camita Oh pues si Es literalmente La cama para princesa Nunca dejes de explorar Y soñar Vita, vita, vita Aventura Pararam, pararam, pararam Ahora tengo el inventario Y no puedo hacer tres Creo que el resto del retario Lo gastaré haciendo El recupera MP Vamos allá Nunca dejes de explorar Y soñar Venga, ya sabes lo que toca En fin Mi principal queja Del balanceo De este juego Es La supervivencia No existe No tienes Apenas supervivencia Todo pega Demasiado fuerte Y no tienes Forma real De conseguir HP Porque Level up de HP Es Un level up tirado A la basura Esa es mi principal queja Con el juego El balanceo Está bastante Para allá Y es plan Llegado a un punto Empiezan a darte Medallas Muy bestias Y es en plan Sí Creo que se dieron cuenta De que este juego O haces medallas O no haces nada La verdad Vita aventura Vamos allá No sé Siento que Me molesta Lo del balanceo Porque Por todo Fuera de eso Ignoramos que El combate Es un poco What the heck Ignoramos que el combate Está estando Qué diablos Por todo lo que hace juego Me gusta mucho Solo tengo dos Vaya Hay algo de valor ¿Y esto? Esto es venenoso Si el aliado Envenenado Estocado puede Venenar al enemigo Esto es spicy Veneno defensor Más defensa Para ti Esto solo vale dos Esto solo vale dos Esto no me interesa ¿Y esto? Día de suerte Esta legendaria media De que era por Kiefer ¿Te harás sentir? No 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 Veneno defensor Ah Quiero veneno defensor Definitivamente Quiero más veneno defensor La de que si te tocan Puedes envenenar Este es spicy Porque Si atacan a B Pues El enemigo se va a envenenar Por otro lado Los enemigos Tienen cantidades Ingentes De este peda Como bien puedes ofrecer Con lo que Uno de daño por veneno Es un poco una pírria Enfena Hey, volvieron Muy buen trabajo O derrotaron al enemigo Madre mordedora Fue difícil Me obligó a trajardear Me obligó a esforzarme Están ganados En la conversa Aquí lo tienen El equipo se cura Dos P Cada dos Tu Wow Eso está Muy Muy bien Sigo diciendo Puntos Medalla Y usted ¿Dónde está la medalla Que me acaban de dar? Aquí Seis puntos Eso Qué demonios Quiero decir El principal problema Es que no puedas Usar habilidades De no ser por eso Una delicia En fin Esto ha sido todo Por el otro Hay bits aventuras En el próximo episodio Seguiremos el plot Hasta la próxima Hasta la próxima